Let's get it started Curiosidades y más presenta, Michel Renaud y Matías Novoa lucen increíbles al despertar y confiesan haber pasado una noche de desvelo. Desde hace más de cuatro meses, Matías Novoa y Michel Renaud decidieron probar suerte y formalizar su noviazgo. Ahora conforman una de las parejas más populares del momento. Y según sus fanáticos, ninguno de los dos se había visto antes tan feliz y enamorados como están ahora. Fue Michel Renaud quien subió a su cuenta oficial de YouTube, un video en el que presume se acaban de despertar y describe que Matías Novoa no la dejó dormir en toda la noche, aunque no revela la razón de lo sucedido. En los comentarios, los seguidores de la cuenta mencionan que son la pareja más enamorada que han visto y también les aseguran muchos años juntos. Los actores han dicho que desean formar una familia, pero por el momento están disfrutando de cada día. Pues en internet han dado a conocer sus viajes por Estados Unidos y a diversas playas mexicanas. Este último lugar que se ha convertido en su favorito para visitar. Otra de las cosas que han dejado claro es que han hablado de tener hijos. Michel describió que le gustaría tener una niña con el amor de su vida, pues considera que ya tienen un gran compromiso, aunque no realizaron una ceremonia en grande con amigos y familiares. Nosotros ya estamos casados. La boda es una fiesta que nos impuso la sociedad. El matrimonio es un compromiso, una lealtad, una equidad. Y nosotros todo eso ya lo tenemos. Una boda que obviamente la vamos a tener no cambia nada en una relación. Mi meta no es una boda. Mi meta es construir una relación que dure para siempre. Dijo Michel Renat al ser cuestionada por la prensa. Fue en agosto del 2021 cuando Cupido hizo de las suyas durante la grabación de la cinta Doblemente Embarazada. Aunque primero nació una bella amistad que reforzaron durante el proyecto de la telenovela La Herencia, en donde volvieron a coincidir. Después ya no pudieron negar que su química era más fuerte y aceptaron el amor que había entre ellos. Ahora tú dime, ¿qué opinas de esta pareja que se ha convertido en una de las más queridas por el espectáculo? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta. Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.